Rejuvenece tu piel sin Botox, opciones innovadoras que te sorprenderán. Si estás buscando opciones innovadoras que te sorprenderán, una forma efectiva de reducir las arrugas y líneas de expresión en tu rostro, probablemente hayas oído hablar del Botox. La toxina botulínica es una de las opciones más populares para tratar estos problemas estéticos. Sin embargo, el Botox no es la única alternativa disponible en el mercado. En este artículo, exploraremos algunas de las opciones más interesantes que puedes considerar si quieres reducir las arrugas y líneas de expresión sin recurrir al Botox. Hablaremos de los pros y contras de cada alternativa y te ayudaremos a decidir si alguna de ellas es adecuada para ti. ¿Por qué debería considerar alternativa de Botox? Debería considerar alternativa de Botox porque ofrece opciones innovadoras, seguras y efectivas para reducir las arrugas y líneas de expresión sin los riesgos asociados con el Botox. Además, las alternativas son más asequibles y no invasivas, lo que significa que no hay tiempo de inactividad y los resultados son visibles rápidamente. Las opciones como el ácido hialurónico, la radiofrecuencia y la microdermabrasión son técnicas seguras que han sido probadas y son altamente efectivas en la reducción de arrugas y líneas de expresión. Si estás buscando una alternativa más natural y menos invasiva al Botox, alternativa de Botox puede ser una excelente opción para ti. Opciones innovadoras del Botox más populares. Ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un compuesto natural presente en la piel. Su función es mantenerla hidratada y elástica. Con el paso del tiempo, la cantidad de ácido hialurónico en la piel disminuye, lo que contribuye a la aparición de arrugas y líneas de expresión. La inyección de ácido hialurónico en la piel es una alternativa efectiva al Botox, ya que rellena las arrugas y líneas de expresión, dándole a la piel un aspecto más juvenil y terso. Pros. No se necesita tiempo de recuperación. Los resultados son visibles inmediatamente. No es una sustancia tóxica. Contras. Los resultados duran entre 6 y 12 meses. Puede causar hinchazón y enrojecimiento temporal. Radiofrecuencia. La radiofrecuencia es una técnica que utiliza ondas electromagnéticas para estimular la producción de colágeno en la piel. El colágeno es una proteína que se encuentra en la piel y que es responsable de mantenerla firme y elástica. La radiofrecuencia es una alternativa efectiva al Botox, ya que ayuda a reducir las arrugas y líneas de expresión, mejorando la apariencia general de la piel. Pros. Los resultados son visibles después de unas pocas sesiones. No es invasiva. No es una sustancia tóxica. Contras. Los resultados duran entre 6 y 12 meses. Microdermabrasión. La microdermabrasión es un tratamiento no invasivo que utiliza pequeños cristales para esfoliar la capa superior de la piel. Este procedimiento elimina las células muertas de la piel, lo que estimula la producción de colágeno y ayuda a reducir las arrugas y líneas de expresión. La microdermabrasión es una alternativa asequible y segura al Botox. Pros. No es invasiva. Los resultados son visibles después de una sola sesión. No es una sustancia tóxica. Contras. Los resultados son temporales y duran entre 2 y 4 semanas. Puede causar enrojecimiento temporal. ¿Qué tan efectivas son las alternativas de Botox? Las alternativas de Botox son efectivas en la reducción de arrugas y líneas de expresión. Sin embargo, los resultados no son tan duraderos como los del Botox. Es importante tener en cuenta que la efectividad de las alternativas depende de la gravedad de las arrugas y líneas de expresión, así como de la técnica utilizada y la habilidad del profesional que las realiza. ¿Cuánto duran los efectos de las alternativas de Botox? Los efectos de las alternativas de Botox duran entre 2 y 12 meses, dependiendo del tratamiento utilizado. Es importante recordar que las alternativas no son permanentes y que se requieren tratamientos de mantenimiento para mantener los resultados. Preguntas frecuentes sobre alternativa de Botox. ¿Alternativa de Botox es segura? Sí, las alternativas de Botox son seguras cuando son realizadas por profesionales capacitados y en un entorno seguro y estéril. Es importante investigar y seleccionar un profesional experimentado y de confianza para garantizar la seguridad y efectividad del tratamiento. ¿Cuánto cuesta alternativa de Botox? El costo de las alternativas de Botox varía dependiendo del tratamiento utilizado, la cantidad de sesiones necesarias y la ubicación geográfica del proveedor. Es importante investigar y comparar los precios de diferentes proveedores antes de tomar una decisión. ¿Qué cuidados debo tener después de aplicar alternativa de Botox? Después de cualquier tratamiento facial, es importante cuidar la piel para mantener los resultados y prevenir complicaciones. Es importante seguir las instrucciones de su proveedor y evitar la exposición al sol directo, el uso de productos que puedan irritar la piel y el uso de saunas o baños de vapor durante al menos 24 horas después del tratamiento. Conclusión. El Botox no es la única opción disponible para reducir las arrugas y líneas de expresión. Las alternativas de Botox, como el ácido hialurónico, la radiofrecuencia y la microdermabrasión, son opciones seguras y efectivas que pueden ofrecer resultados visibles y duraderos. Es importante investigar y seleccionar un profesional experimentado y de confianza para garantizar la seguridad y efectividad del tratamiento. Si estás considerando alternativas de Botox, habla con un profesional para determinar cuál es la mejor opción para ti. ¡Soy a las personas en primer lugar! ¡Soy a las personas en primer lugar! ¡Soy a las personas en primer lugar!